Bueno, mi día empezó yendo para el cajero a sacar dinero para comprar la leche. Aquí está el comprobante, como ven, fueron 2400 dólares estas dos puertitas de leche. Y ahí está mi abuelo, que voy a probar dulce, que hice ayer, que quedó muy bueno. ¿Cómo quedó el dulce? Pruébalo. Pero pruébalo. Pruébalo un momento, mijo. Dos horas después. ¿Está bueno? Se ve una dulcera. Ella estaba ya fregando cuando lo apagaba porque no me había dado cuenta que esta vez seguía corriente. O sea, como usualmente no hay corriente, como que ya yo me acostumbré a la oscuridad. Y descubrí el uso como que ¡guau! ¿Qué hacemos de almuerzo? Ya te dije que hiciste el almuerzo y se congelaron la... Sigue en el teléfono y no me atiende para el almuerzo. ¿De qué estoy hablando? Va a ser un buen ser. ¿Dónde calienta eso? ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo? Sí, sí. ¿Tú sabes cuánto fue la leche? ¿Cuánto costó la leche? 1.450 pesos. 2.450 pesos. Porque ahora es a 1.200 la leche. Más los 50 pesos de que te la traigan aquí son 2.450 pesos. Ya es por gusto que tú tengas dieta. Si ya la... Sí, pero aunque se venda, de todas formas no te están dando leche. Ni te van a dar, ya no van a dar leche a nadie. No, sí, la carne, sí. Pero bueno, la leche se acabó. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Y a la revolución le queda 72.000 milenios. Van a estar los viejos y los niños y los mundos de 72.000 milenios sin coger leche. Es triste. Imagínate que el que quiera comer leche tiene que pagar 1.200 pesos por una bolsa. Y aquí me despenichó humildemente a limpiar. A llenar el cubo. A limpiar. No se pierdan mi colche trapeal. Un solo hueco. Ese es mi colche trapeal. Y créeme que a mí está bien. Tú no sabes, las que andan por ahí. Dios mío. La escoba. Ya tú sabes. Porque desde que llegué no he visto por ahí nadie vendiendo el cubo. Y que conformarse. Entonces, ponerle una cosita hasta aquí. Sabes esto. Para que no se salga el palo. Bueno, les seguiría grabando mi día. Si no se hubiese ido la corriente como ahora y yo no tuviese carga en el móvil. Entonces, bueno. Nos vemos otro día en donde la revolución me ayude a ser youtuber. Mientras, pues, hagan esas cosas que se hacen. Como que darle like, comentar, compartir esas cosas. Bueno, fue un mini día de lo que te permite la revolución cubana. ¿Por qué no hay corriente? ¿Por qué no hay corriente?